¡Walá! Una tarjeta de crédito con muchos beneficios, pero con problemas. ¿La conoces? ¿La tienes? ¿Vale la pena? ¿Has pensado en solicitarla? ¡Acompáñame! Hoy te quiero compartir la verdad de la tarjeta de crédito de Wallá, que si cumple mi experiencia, que si me gustó, pero también, ¿por qué deberías de pensar dos veces antes de solicitarla y que otras tarjetas son mejor opción? ¡Hola! Mi nombre es Rubén Darío. Estamos en Dinero Feliz. Wallá es un banco y como tal ofrece su tarjeta de crédito y su cuenta de débito. La cuenta de débito ya la hemos analizado en otro video y ese video te lo dejo de este lado. La tarjeta de crédito de Wallá llega de esta forma. La verdad, sencillo. No tiene que traer calcomanías, venir en una caja o traer tarjetero para que sea una mejor opción. Eso lo vamos a descubrir más adelante con sus beneficios. Si te das cuenta, la tarjeta está respaldada por Mastercard. Eso significa que te funciona en cualquier parte del mundo. Compras físicas y compras en línea. No trae ninguna numeración en la parte de adelante. Eso me gusta porque me da seguridad y es contactless. Eso quiere decir que puedes realizar compras sin ingresar la tarjeta en una terminal, solo pasándola por encima. Por la parte de atrás, trae mi nombre y el QR para activarla. ¿Qué beneficios trae esta tarjeta? Aquí se ve bastante bien Wallá, ya que está otorgando 5% de cashback en restaurantes, supermercados, gasolina, delivery. Realmente vale la pena ese 5% de recompensas. Tiene un tope de $500 pesos mensualmente para que lo tomes en cuenta. Este cashback no se va a abonar a la tarjeta de crédito como otras tarjetas si lo hacen. Aquí se te va a abonar a tu cuenta de débito. De esta forma, el cashback incluso lo puedes retirar en efectivo. Con la tarjeta de crédito de Wallá, no solo vamos a tener un programa de recompensas, que es el cashback, sino hay un segundo programa, que son los puntos Wallá. Y estos puntos se van a acumular por cada $20 pesos que tú gastes con tu tarjeta de crédito, estarás acumulando 2 puntos. ¿Y cuánto vale cada punto? Estos puntos se van a poder intercambiar directamente en la aplicación de Wallá. Y los puedes canjear por tarjetas de regalo o por cupones. Y van a valer diferente, ya que una tarjeta de Amazon de $100 pesos te estaría costando $2,500 puntos. Pero también un cupón de Xbox por $300 pesos, tan solo $2,200. Además, al momento de realizar tus compras en ciertos establecimientos con la tarjeta de crédito de Wallá, tendrás reembolsos o descuentos. Tenemos el reembolso de 20% en Soriana, 10% en Julio y hay más como estos. ¿Y qué si te cobra y qué no te cobra la tarjeta de crédito? No tiene una anualidad, no te van a cobrar el envío de la tarjeta, tampoco si le extravías y necesitas una reposición, no tiene costo y no hay mantenimiento. Hasta aquí tú podrías decir, es una de las mejores opciones. Y si es verdad, está cumpliendo con el cashback, también con los reembolsos, con los puntos y no tiene comisiones innecesarias. Pero también te quiero comentar la otra parte de la moneda. No esperes una línea de crédito alta. Wallá es un banco, vas a necesitar historial crediticio y también Wallá es un banco conservador, por lo cual las líneas de crédito son limitadas. No van a tener bastante acceso como otras tarjetas que sí te ofrecen $10,000, $20,000, $50,000, $100,000 o hasta $200,000 de línea de crédito. Wallá, por ahora no es así. Además, otro punto importante es el cashback. Anteriormente, el cashback que estaba otorgando Wallá era 5% en todas las compras. Ahora lo limitó solo en categorías y en esos establecimientos sí vas a tener el cashback, pero tiene vigencia hasta el 29 de febrero de este año. Por lo cual, seguramente esa fecha puede cambiar el cashback e incluso lo pueden eliminar. Considero que si la tarjeta de crédito de Wallá pierde el cashback, realmente deja de ser una tarjeta bastante competitiva. Pero lo que realmente a mí me molestó y no me gusta de Wallá es la atención a clientes y el uso de la aplicación. Te explico por qué. Yo les mencioné en otro video que tuve problemas al momento de solicitar la tarjeta. Me marcaba un error y tardó 3 meses en solucionar el problema. Se me aprobó la tarjeta por $4,000 en un inicio. Pero ahora que me llegó y se activó la tarjeta, se activó con una línea de crédito de $20,000 pesos. Uno pensaría que son buenas noticias y quizá sí lo es, pero es información no clara, por lo cual causa desconfianza y son problemas, tanto en la atención a clientes como en la aplicación. Es una tarjeta de crédito que sí recomiendo y mucho más en este momento. Más adelante, pues quién sabe. Ya, si tú eres de las personas que te gustaría tener una tarjeta de crédito a largo plazo ya consolidada, yo te estaría recomendando mejor otras opciones. Y para eso tengo este video. Cualquiera de esas tarjetas, yo te las podría recomendar mucho más. Ahora me gustaría preguntarte a ti y que escribas aquí abajo en los comentarios. ¿Tienes la tarjeta de crédito de Wallah? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has aprovechado su cashback? ¿Piensas que puede durar o piensas que puede terminar en cualquier momento y más temprano que tarde? ¿La recomendarías o si no la tienes? ¿Piensas solicitarla? Me encantaría leer tu comentario. Así que te invito a darle like al video, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos sobre todo por Instagram. Cualquier duda, también te apoyo. Porque recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos.